Victoria Federica y Jorge Bárcenas han dado un paso más en su relación y amplían la familia por sorpresa. Muy cuidadosa, la influencer ha dado un paseo con su novio y con su nuevo perrito en brazos, protegiéndolo de la lluvia con un enorme paraguas, tras el que se ha ocultado para evitar mostrar a su nueva mascota. Mientras tanto, a su lado intentando mantenerse en un discreto segundo plano, Jorge Bárcenas ha confesado lo orgulloso que está de su novia. Sus recientes confesiones acerca de lo importante que es para ella la familia han convertido a Victoria Federica en la protagonista del momento y en el centro del foco mediático.